Muy buenas amigos de Corza Andaluz, bienvenidos otra vez a mi canal. Os voy a enseñar un truquito, ¿vale? Resulta de que estoy haciendo un bivac. Lo estoy grabando también, voy a tener otro vídeo largo en el que voy a estar dando esta explicación. Pero os muestro este vídeo corto para que veáis lo que hago, ¿vale? He puesto una mosquitera aquí, ¿vale? En la cual pues la he puesto en esta roca, en este lugar tan magnífico. Es impresionante, para que lo veáis. Y entonces, ¿qué es lo que he hecho? He cogido, pues, este tronco y lo he tensado de esta manera. Es una de las maneras que, si no hay roca, pues con esto pues tenéis una idea, ¿vale? Podré poner más tenso, incluso lo podríais hacer también lateralmente. Pero bueno, yo lo voy a dejar así, es suficiente. Bueno, espero que os sirva de ayuda y os haya venido alguna más que otra chispa a la cabeza. Nos vemos. Besos para todos.